¡Suscríbete al canal! 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 Superarme fusionándome con que es un sincero humillante Me considero divino y poderoso, en mi esencia la belleza de un Dios glorioso Viles humanos, ímpulos y decadentes, yo seré el verdugo que les brindará la muerte Son mis seres corianos, merecen el perdón, con mi poder divino desato la destrucción Soy la justicia, el fin de su era, mi plan ser humano es la paz verdadera Mis discípulos unan el vínculo, que contra mí solo hacen ridículo Comer, aprender, trabajar, descansar, le sigo enseñando, también hay que jugar El estilo está me marcando la diferencia, porque pasan los años y no pierde la esencia De viejo mis peleas despertando emociones, un maestro más conocido en todas las generaciones Desmetido en un problema, no cambies de tema, al injusto lo someto siempre abajo de mi suela Puede que sea buena, pero la verdad, mi combate es del infierno si soy hija de Satán Quédate conmigo, venceré, si yo ataco tú defiendes, no van a poder Hago lo que debo hacer, no volveré a caer Soy Jiren, soy la misma fuerza, tan solo miren Una mirada basta de ataques consecutivos, los cuales te aplastan una fuerza que no será superada Solo me basto yo, no hay una de las fuerzas, claro que no La fuerza lo es todo, yo no puedo perder La justicia se basa en poder, te voy a vencer Porque domines el poder de un... Dios Otra vez vuelvo a ser pequeño en esta vida Mi corazón encantado brilla para así luchar En esta forma la aventura se hace más divertida Me encanta pelear con todos los rivales que tenga que enfrentar Para de darle fight al mejor peleador del mundo Kamehame, Kamehame, Kamehame No me hacen ni un raguño, no me pueden derrotar Pues hayan 1, 2 y 3 Esta es la fase 4 en la que tengo todo mi poder Función, voy a dejar huella No soy Goku ni Vegeta, soy quien te hará ver a estrella Solo un cuerpo de mi fuerza es la que me convierte en Dios Y el ataque de uno basta solo pa' partirte en dos Y luego yo, entro contra el tajo y dicen wow Voy burlando al oponente hasta que se quede aquí yo Es pa' talarse, a mi no me amenaces Ya no sabes que haces, no son tan eficaces contra esta fusión